Los melones, estamos llegando ahorita a esta cápsula que vamos a presentarles. Estamos llegando aquí al niño perdido. Venimos en la pulmonía del niño perdido. No nos dejen de ver ahorita en un momentito más. ¿Qué tal, comelones? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente llegando con otra cápsula. Hola. Ahora nos encontramos en un lugar en el norte de la ciudad. Un lugar especializado en comida marisco, comida sinaloense. Estamos aquí con Migue. Migue es el director operativo de aquí de El Niño Perdido. ¿Cómo estás, Migue? Gracias por invitarnos. Bien, Javi. Encantado de tenerlos aquí en su casa, El Niño Perdido. Muy bien. ¿Ya saben si ya encontraron al niño o no lo han encontrado? Lo estás viendo ahorita. Yo soy El Niño Perdido. El niño que vino del mar. El niño que vino del mar. El concepto de El Niño Perdido nació de hecho en una carreta, carreta de mariscos. Pero si te puedo definir, El Niño Perdido es un tributo a la música popular mexicana, norteño, banda, mariachi, todos los buquis, bronco. Sí, se ve un poquito de todo aquí. Y la comida es el sazón que viene de Nayarit, Sinaloa, Mazatlán, todo lo que es el Pacífico, Ensenada. Entonces tratamos de alguna manera de llevar a un lugar todos los sabores que tú puedes de alguna manera degustar en el Pacífico de México. ¿Cómo empezó el desarrollo ya del lugar? ¿Cómo fue el concepto? Cuando tuvimos, cuando tuvimos, teníamos la carreta, pues tenemos muy buena aceptación de la gente. La gente estaba buscando un lugar donde ir con sus familias, con sus amigos, así echarse un traguito también. Entonces fue cuando decidimos ya ampliar un poquito más el concepto. Si tú ves El Niño Perdido, pues tenemos un área de carreta, tenemos un área donde hay zarandeados, donde se cocina comida caliente, una barra muy padre también donde podemos hacer diferentes tipos de bebidas. Ahorita de hecho estás viendo dos bebidas que son bien clásicas aquí en El Niño Perdido, que es la chevechona, que es una margarita con cerveza y estás viendo una michelada de aguachile. Esta es una michelada con aguachile, esta es la chevechona, me gustó el nombre. Tienes que venir crudito, si no vienes crudito mejor ni la pidas. Y normalmente aparte el marisco sabe más rico cuando estás crudo, ¿no? Tiene ese feeling, ¿no? Aquí le pedimos a la gente que por favor tome un día anterior y el día siguiente vengan con muchas ganas de comer marisco así picocito. Oye, y tienen las dos cocinas de mar, por así llamarle, tienen la barra caliente y tienen la barra fría, ¿qué es lo que los hace diferente? Hay cosas que tú encuentras en El Niño Perdido que son completamente diferentes a muchos restaurantes. Por ejemplo, aquí te puedes encontrar una machaca de mantarraya que es deliciosa, tiene estofado de mar, muy al estilo las carretas de allá de Mazatlán. Te encuentras hoteles fríos, calientes, tenemos unos pulpos a las brasas que están increíbles que en unos momentos los vamos a desgustar. Pues muy bien. Mucha hambre, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que ofrecerles. Pues hambre siempre la traemos. Ahorita nos vamos a ir a la cocina con el chef y vamos a seguir aquí al rato con Miguel. Nos vamos a ir a preparar unos mariscos. Y pues bueno, seguimos y salud. A darle a la chevechona. Ya lo encontramos. Dígale a la vaina, dígale, dígale que surte y que la presa ya la esperan, dígale a la vaina, dígale, dígale que vim y que decida las penas, que el carril es alegría, que el carril es esta mayor, que la música camina. Bueno, ahora estamos en otra área de aquí del Niño Perdido. Estamos en lo que se conoce como el zarandeado. Estamos con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Aquí listos para preparar. Bueno, les platico. El zarandeado en sí no es el sabor de la comida, como todo mundo pensaría, sino el zarandeado es el estilo, es toda la zona como esta donde asan. Y el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le llamas? Raqueta. Raqueta. La raqueta y la preparación que hacen con la raqueta y cómo van volteando. Y el adobo, bueno, ya es otra cosa. La gente pensaría que el zarandeado es el sabor del adobo, ¿no? Sí, sí, sí. No, el zarandeado es el área y la técnica de cocción, ya sea el pulpo o ya sea el pescado. Muy bien. ¿Qué nos vas a preparar? Aquí hay un pulpo y acá hay un filete. Tenemos un pulpo y tenemos una lonjita que es de dorado, más o menos de 250 gramos. Muy bien. ¿Le vas a volver a poner algo de adobo o qué es lo que sigue? Sí, ahorita le ponemos un poquito más de adobo y después, ya que tengamos más cocción sobre las piezas, un poco de aceite de ajo. Que la ràdio m'ha entès, que la tele t'enganya. Digue-li a la vaina, digue-li, digue-li que baixi, que farem-se en feina. Que el carrer és alegria, que el carrer és festa major, que el carrer és la rumba. Reggae, corat sexo! Mira que las peres se'n van volant, y mira que las peres van a volar, y se'n van mirant. No deixis engañar, que no, 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 que no. Claquem cadenas, cal tiram de avance. Reggae a la vaina que las temas paran paran parvular a éste llumba. Seguem arran. Seguem arran. Seguem arran. Bueno, ya estamos nuevamente acá, nos está grabando ya desde las alturas. Fernández nos va a preparar un ceviche que se llama el ceviche El Niño Perdido. ¿Qué trae el ceviche? Bueno, el ceviche trae un poco de camarón crudo, camarón cocido, un poco de cabra de almeja, pulpo, caracol, calamar y cangrejo. Cabe recalcar que aquí en El Niño Perdido todos nuestros mariscos son altamente frescos y se cocen al día. Muy bien, ¿cómo lo vas a preparar? ¿En qué te ayudo? Bueno, mira, aquí tenemos un poco de lo que es la verdura, lo que viene siendo cebolla, jitomate y pepino, ¿verdad? Agregamos un poco de sal, no sé si me gusta ayudarme, agregándole sal, sal de grano, pimienta, una salsa que tenemos de habanero, únicamente unos toques para darle sabor, aceite de olivo, y salsa de soya. Este es como que nuestro preparado base, ¿no? ¿Me pasas un poco de limón? ¿Cómo no? Con todo gusto, ahorita te paso el limón. ¿Te paso así los limón? Ah, es que ya están cortaditos. ¿Cómo no? Ahorita te los paso, mira, ya los escogí. A ver, ¿qué más le voy a pasar el exprimidor para Fernando? Muy bien. Aquí, únicamente vamos así como que haciendo el preparado. ¿En esta misma bandejita vas a poner los demás ingredientes? Sí, ya teniendo nuestra base, tomamos lo que es el camarón crudo, como te comentaba nuestros productos, ahora que sí son cocidos al día, ya sea el calamar, la jaiba y el camarón. Esos son... Yo voy a probar si es cierto que son frescos y que son del día. Hombre, sí, es del día muy fresco. Sí, 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 no. Agregamos todo lo que es el marisco. ¿Verdad? Ahí va el calamar. El calamar, sí, sí, sí. Agregamos un poco de caracol. Ay, caracol. Y falta todavía el callo de almeja y el pulpo. Pulpo, así es. Y terminamos con lo que es la jaiba. La jaiba ya la tienes previamente como... Vamos, ya sacaste la carne de la jaiba. Sí, la jaiba la cosemos al día. Ahora que sí, todo en las mañanas, desde temprano, se cose la... Bueno, aquí todo lo hacen al día. Empiezan a las 4 de la mañana a trabajar aquí. Todo es muy fresco. Ya ven, les encanta decir eso a todos los chefs. Muy bien, pues seguimos preparando aquí el ceviche. Y ahorita seguimos aquí en el niño perdido. ¡Gracias! 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 Oye, Miguel, pues bueno, ya estamos en la mesa, ya con todo lo que nos prepararon aquí en el niño. Vaya que ya lo encontramos con todo esto que nos prepararon. Me gustaría que nos platicaras uno a uno, empezando por lo que tienes aquí al frente. ¿Qué es cada platillo que nos prepararon para que la gente los conozca? Bueno, como ven ya la mesa está puesta. Vamos a empezar con los taquitos gobernador, que son clasiquísimos de Culiacán. Sí, tenemos taquitos gobernador de camarón, de pulpo y de marlin. Aquí pueden ver ustedes la machaca de mantarraya. De hecho, esto es algo único aquí en el niño perdido. Tenemos un filete de pescado a las brasas, un filete dorado con un adobo especial de la casa. Tenemos el ceviche de la casa, que es el ceviche del niño perdido. Es un poquito de todos los mariscos, como te había dicho mi chef. Todos los mariscos se preparan al momento, todos son así crujientes y de muy buena atención. Es el que empiezan a hacer desde las 4 de la mañana, no tempranito. Exactamente, después del after. El chicharrón de pulpo, ese también es un clasiquísimo. Este que está por acá. Está delicioso para venir a botanear con tus amigos. El chicharrón de pulpo es una muy buena selección. Algo también muy clásico de la cocina sinaloense. Es el estofado de marlin, estilo carreta. Es el que está a aquel lado con la cazuelita y toda la cosa. Se sirve en cazuelita, viene con su chilito serrano picado. Todo viene con tortillas hechas a mano. La cubeta de cervecita, que también es súper clásica. Si no tomas cerveza, pues... Claro, cervecita con los mariscos. Y por último... La presentación del niño perdido es el pulpo de las brasas. Se puede pedir las brasas o también se puede pedir zarandeado. Oye, pues qué rico, ahorita vamos a empezar a comer. ¿Dónde está el niño perdido? ¿Cuál es la dirección del niño perdido? Estamos en Avenida Aviación y 5 de Mayo. Entonces, está súper fácil de dar... Te vas por Vallarta, das vuelta en la aviación y lo vas a ver porque lo tienes que ver. Afuera vas a ver nuestra pulmonía que llegaron en ella. Entonces, es muy fácil de ubicar. La pulmonía que llegamos hace ratito. Sí, estamos a un par de semáforos de Avenida, tres semáforos de Avenida Vallarta. Muy bien. ¿Redes sociales para que la gente se comunique con ustedes? La gente nos puede encontrar en Instagram y en Facebook. Como el niño perdido, tal cual. Como el niño perdido, tal cual. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar a comer. Estuvo increíble. Y pues bueno, comelones, no se les olvide de vernos el siguiente martes. Seguirnos en redes sociales. Aprovecho. Los esperamos en el niño perdido. Ya lo encontraron, aquí estamos. Aprovecho, comelones. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!